Indicamos una forma de cómo hacer lo que se llama un tono partido o split tone en una foto en blanco y negro. En primer lugar nos vamos aquí al icono de capas de ajuste y obtenemos una capa de photo filter. Duplicamos esta capa de photo filter, hacemos clic en la máscara y la botamos. Hacemos clic aquí en delete, ocultamos estas dos capas, hacemos clic en la capa de background donde está la fotografía original y tecleamos alt comando 2 o alt control 2 según sea mac o pc y se origina una selección de luminosidad. Esta selección lo que está haciendo es una selección, valga la redundancia, de los puntos más claros de la fotografía. Ahora hacemos clic en el ojito de primer photo filter y en el de segundo y hacemos el siguiente cambio. Aquí donde pone color o si quieren aquí donde pone filter, warming filter, vamos a escoger cooling filter, LBB. Perfecto. Y ahora con esta capa seleccionada hacemos clic aquí en el icono de generación de máscara. Ahora tenemos un tono partido, es decir, tenemos los colores fríos en las zonas oscuras de la fotografía y los colores cálidos en la parte clara de la fotografía. Vamos a bajar un poquito la opacidad de arriba si queremos que sea un poquito más de tendencia cálida que fría y en la parte de abajo haciendo clic acá bajamos un poquito la opacidad pero menos que la capa de arriba. Aquí tenemos 46, aquí tenemos 66. Si ustedes quieren editar estos colores simplemente hagan doble clic acá y aquí los pueden editar o pueden cambiarlos acá. Lo mismo en la parte digamos fría por decirlo así de componente de esta fotografía.